La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía. Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Sean todos bienvenidos, queridos hermanos. Los recibimos con gozo en la Casa de Dios para celebrar la Santa Eucaristía en el decimoquinto domingo del tiempo ordinario, al que pudiéramos llamar perfectamente Domingo del Buen Samaritano, porque el llamado de Dios es a hacer viva su palabra, un mandato cuya práctica está al alcance de todos, por los que nadie tiene excusa alguna. Con un corazón dispuesto a practicar la misericordia, comenzamos esta Santa Eucaristía, entonando juntos el canto de entrada, de pie por favor, para recibir al presbítero Giancarlos Yepes, quien preside la Santa Eucaristía. Todo mi ser canta hoy, por las cosas que hay en mí. Gracias te doy, mi Señor, tú me haces tan feliz. Tú me has regalado tu amistad, confío en ti, que nace tu paz. Tú me haces sentir tu gran bondad, yo cantaré por siempre tu fidelidad. Gloria a ti, Señor, por tu bondad. Gloria, gloria, siempre cantaré tu fidelidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones, para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, celebramos la Santa Misa de este domingo, Día del Señor, día en que debemos consagrar nuestra alma y nuestro espíritu, hasta nuestro cuerpo. Oramos por la paz en Jerusalén, Venezuela, y el mundo entero, por la salud de todos los enfermos, de manera especial María Ramírez y Paula Rico, por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, Rosa Emilia Villamizar, Rosa Victoria Briseño Colmenares, Mireya Josefina Pirela, y Luis Vivas. Todos los difuntos amigos conocidos. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos que necesitamos de la misericordia del Padre. Y decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Porque el amor no es solo palabras, porque la vida se va sin luchar, porque eres tú quien perdona a todo, Señor, ten piedad. Porque hoy vemos a un niño que llora, a un ancianito que pide piedad, porque eres tú quien perdona a todo, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria en las alturas, y en la tierra paz, a Dios en las primas puras, de buena voluntad, gloria a las alturas, y en la tierra paz, a las almas puras, de buena voluntad. Hoy te bendecimos, Señor, te adoramos, por tu inmensa gloria, mil gracias se damos, a un rey de los cielos, a un rey de los cielos, a un rey de los cielos, santo poderoso, y a su único hijo, cordero glorioso. Gloria en las alturas, y en la tierra paz, a las almas puras, de buena voluntad. Gloria en las alturas, y en la tierra paz, a los almas puras, de buena voluntad. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, y atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado, a la derecha del padre, ven piedad de nosotros, piedad de nosotros. Gloria en las alturas, y en la tierra paz, a las almas puras, de buena voluntad. Gloria en las alturas, y en la tierra paz, a las almas puras, de buena voluntad. Tu solo eres santo, tú solo eres gratis, con el espíritu santo, Señor Jesucristo. En el cielo y la tierra, rodeándose en tu gloria, te alaban y te bendicen, Señor de la sembría. Gloria en las alturas y en la tierra paz A las almas puras de buena voluntad Gloria en las alturas y en la tierra paz A las almas puras de buena voluntad Oremos Señor tú que iluminas a los extraviados con la luz de tu evangelio Para que vuelvan al camino de la verdad Concede a cuantos nos llamamos cristianos Imitar fielmente a Cristo Y rechazar lo que puede alejarnos de él Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Hermanos les invito a que comulguemos ahora con la palabra de Dios Escuchemos atentamente lo que el Señor nos quiere decir Primera lectura Lectura del pueblo de Euteronomio En aquellos días Moisés habló al pueblo y le dijo Escucha la voz del Señor tu Dios Que te manda a guardar sus mandamientos y disposiciones escritos en el libro de esta ley Y conviértete el Señor tu Dios Con todo tu corazón y con toda tu alma Estos mandamientos que te doy no son superiores a tu fuerza Ni están fuera de tu alcance No están en el cielo De modo que pudieras decir ¿Quién subirá por nosotros al cielo para que no los traiga? Lo escuchemos y podamos cumplirlos Ni tampoco están al otro lanzado del mar De modo que pudieras objetar ¿Quién cruzará el mar por nosotros para que no los traiga? Los escuchemos y podamos cumplirlos Por el contrario Todos mis mandamientos están muy a tu alcance En tu boca y en tu corazón Para que puedas cumplirlos Palabra de Dios Escúchame Señor Porque eres bueno Escúchame Señor Porque eres bueno A ti Señor Elevo mi plegaria Ven en mi ayuda pronto Escúchame conforme a tu clemencia Dios fiel en el socorro Escúchame Señor Porque eres bueno Mírame enfermo y afligido Defiéndeme y ayúdame Dios mío En mi cantar exaltaré tu nombre Proclamaré tu gloria agradecido Escúchame Señor Porque eres bueno Se alegrarán al verlo los que sufren Quienes buscan a Dios Tendrán más ánimo Porque el Señor jamás desoye al pobre Ni olvida al que se encuentra encadenado Escúchame Señor Porque eres bueno Ciertamente el Señor Salvará a Sion Reconstruirá a Judá La heredarán los hijos de sus siervos Quienes aman a Dios La habitarán Escúchame Señor Porque eres bueno Escúchame Señor Escúchame Señor Porque eres bueno Todo fue creado por medio de Él y para Él Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses Cristo es la imagen de Dios invisible El primogénito de toda creación Porque en Él Tienen su fundamento todas las cosas creadas Del cielo y de la tierra De las visibles y las invisibles Sin incluir a los tronos y dominaciones A los principados y potestades Todo fue creado por medio de Él y para Él Él existe ante todas las cosas y todas tienen su consistencia en Él Él es también la cabeza del cuerpo Que es la iglesia Él es el principio El primogénito entre los muertos Para que sea Él el primero en todo Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud Y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas Del cielo y de la tierra Y darle la paz por medio de su sangre Derramada en la cruz Palabra de Dios Diga la mano José Señor Junto a ti Jesús rezaré Tu palabra quiero vivir Tú me haces sencillo Señor En tus manos me dejaré Aleluya 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 ¡Aleluya! El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿qué lees en ella? El doctor de la ley le contestó, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, Has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley para justificarse le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo, Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos hombres, de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí, lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó dos denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo, Cuida de él, y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Hermanos, meditamos la palabra de Dios que ha estado desde el principio de la creación. Lo dice el apóstol Pablo en su carta a los colosenses. Ha estado desde el principio de la creación. Y esta misma palabra es la palabra de la creación. Cuando Dios dijo, hágase. Y se hizo. Y vio Dios y dijo después que todo era bueno. Es esta misma palabra. Esta palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros es el mismo Jesús. Entonces yo me pregunto, ¿Cómo queremos, que ahí me incluyo también, ¿Cómo queremos imitar a Cristo si no leemos la palabra de Dios? O sea, es fácil que vengan y nos echen el cuento. Y el padre que predique si le cortaron o no le cortaron el bigote al presidente. O si se quemaron o no se quemaron las arepas de la vecina. Y uno, ni enterado de la palabra. Por ahí unas quejas y aprovechamos la oportunidad que estamos en un medio de comunicación social. Que la gente se está quejando que los padres no están predicando palabra de Dios. Imagínense, si los sacerdotes no predican palabra, ¿Y ahora qué se espera de los fieles? Por eso hay que ir a la palabra de Dios. Y si el padre que allá fue la señora a la parroquia en Singapur, y el padre no predicó la palabra de Dios, usted llega a su casa y comulga con la palabra. O usted tiene la oportunidad de utilizar el método de la lección divina. Pero hay que vivir en la palabra y leer la palabra. Porque si no entonces viene un ángel y dice, mire que esto es bueno y se va para allá. Que hay que matar las gallinas y agarrar la sangre y echarla en la casa. Y entonces eso es bueno. Porque hay un desconocimiento a la palabra de Dios. Por eso pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine para poder entender e interpretar la palabra que hemos escuchado en el día de hoy. Digan conmigo, ven Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles. Encienden ellos. El fuego de tu amor. Envía tu espíritu. De sabiduría. De inteligencia. De fortaleza. De piedad. De consejo. De temor de Dios. Y se renovará la faz de la tierra. Amén. ¿Qué les parece la palabra de hoy en el Evangelio? ¿Se estuvieron atentos? ¿Sí? Capítulo 10 del Evangelio de San Lucas. Versículos 25 al 37. Como decía la munición. Puede ser que pudiésemos llamarlo el domingo del buen samaritano. Digamos que el domingo de la buena María, el buen Pedro, el buen Juan. Porque todos estamos llamados a hacer eso. Imagínense que el evangelista Lucas comienza diciendo que en aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó ¿Quién eran los doctores de la ley? En el Antiguo Testamento los que conocían la palabra. Imagínense, después del 1500 el mundo tuvo la oportunidad de tener en sus manos la palabra de Dios y leerlo. Estoy hablando después de Cristo en el 1500 después del 1500 1500 1500 años y estos señores del doctores de la ley entonces vienen a colocarlo y a ponerlo en prueba a Jesús y le dice ¿Qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo que es lo que está escrito en la ley. O sea, Jesús no se iba a quedar con eso. Usted piensa que van a colocar a prueba a Jesús. Yo puedo verle las caras a ustedes y ustedes sí. Sí. Pero Jesús conoce sus pensamientos y conoce sus corazones y además conoce la doble intención que puedan tener. Porque hay mansapalomas que vienen y le dicen algo a uno y en realidad tienen una doble intención y de estas cosas hay que confesarse también de la doble intención con la que actuamos. Jesús conoce los corazones y seguramente Jesús dijo este me viene a poner una prueba. Espere. El doctor de la ley le contestó amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas y con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo que has leído en la ley y en ella porque ellos los doctores de la ley eran conocedores de la palabra de Dios de hecho eso está en el Antiguo Testamento y además era una ley que se repitiera este hecho de amarás al Señor tu Dios con toda tu alma eso lo repetían siempre ¿no? en la mentalidad de los hebreos. entonces el maestro de la ley le dice todo esto que para alcanzar la vida eterna ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? amar a Dios con toda con todo tu corazón con toda con todas tus fuerzas y todo tu ser y a tu prójimo eso lo respondió el maestro de la ley Jesús le dice has contestado bien 20 puntos si haces eso vivirás el doctor de la ley como para no quedar mal le queda dijo ¿quién es mi prójimo? Jesús dice ¿usted era el que me iba a colocar a prueba a mí? ahora soy yo y utiliza esta expresión y esta parábola este ejemplo de un hombre que iba camino a Jerusalén de Jerusalén a Jericó iba camino hacia Jericó y entonces cayó en manos de unos bandidos y lo dejaron medio muerto escuchen bien pasaron tres personas pero uno solamente apto los tres lo vieron dice la palabra del Señor y el primero no es nosotros el sacerdote de nosotros ¿no? sino los sacerdotes según le vino por si acaso aunque pueden haber también algunos sacerdotes y a uno le puede pasar el primero ¿qué pasó? ¿quién fue? el sacerdote un sacerdote dice lo vio y pasó derecho antiguamente ¿quién? porque dice la palabra del Señor que el hombre estaba medio muerto y una persona media muerta no es que solamente tenga la lengua afuera sino que está cundido de sangre bueno la mentalidad de los judíos que quien se cundía de sangre era impuro ¿no? entonces el sacerdote yo no me voy a no va a ser impuro eso es paso derecho viene un segundo que es un levita también aptores perfectos lo vio se hizo de la vista gorda paso derecho y un tercero que según también de la cultura era un pagano o sea no creían en Dios en el Dios de Israel etcétera un samaritano que iba de viaje y este tercero lo vio también y al verlo se llega hacia él lo venda cura sus heridas perdón unge sus heridas con aceite y vino ¿no? lo monta en su cabalgadura y lo lleva hacia un mesón y aún más dice que saca platica dos cenarios y le da al Señor le dice si necesita más al regreso ¿qué les parece eso? esa es la mentalidad de Jesús que ahora pone en prueba al doctor de la ley es que con Dios nadie ni el diablo no es que el diablo anda resentido y siempre anda buscando a los hijos de Dios pasa la cola por aquí le pasa la cola por allá le pasa porque anda resentido y nosotros de vos que caemos Jesús pone a prueba a este doctor de la ley y quiere transmitir un mensaje ahora para todos nosotros ¿cuántos cursos talleres diplomados congresos asambleas realizan los fieles cristianos de Dios aquí en Venezuela en el Táchira y cuántos son los que ponen en práctica todo esto se asemejan a Cristo hasta sacerdotes religiosas laicos comprometidos que no se parecen a Cristo que ven a alguien que necesita ayuda y se hacen de la vista gorda fieles cristianos que son catequizados el niño está haciendo catequesis usted está haciendo catecismo ahorita no va a ser catecismo bueno ustedes ya hicieron catecismo le enseñamos a nuestros niños toda la ley de Dios los preceptos los diez y si yo pregunto ustedes primer mandamiento amar a Dios sobre todas las cosas segundo mandamiento no me van a quedar mal segundo mandamiento yo pensaba que me iban a contestar ya catequesis no tomar el nombre de Dios en vano después vamos a santificar la fiesta y vamos hacia el último todos perfectos no y después vamos a las obras de misericordia y hacemos la clasificación completa del elenco de las siete corporales y siete espirituales perfecto y la mamá le aplaude tan lindo mi hijo que se sabe la obra de misericordia se sabe también la ley de Dios y el padre estos muchachos están perfectos pueden pasar pero se parecen a Cristo ponen en práctica los sentimientos de Cristo en su casa en el colegio esa debería ser la verdadera catequesis catequesis del primer anuncio de Dios que un seminarista sea perfecto en todo que la cama la tenga bien arreglada que sea 20 puntos en la universidad en el instituto un religiosa un religioso una religiosa excelente en el instituto pero se parecen a Cristo este debe ser como la verdadera evaluación no si se parece si se parece a Cristo venga eso es lo que nos llama el Señor a que no tengamos tanto la ley y los preceptos en la cabeza que es importante pero que lo dejemos pasar a nuestro corazón y lo pongamos en práctica miren señores si nosotros aprovechásemos la oportunidad que nos da Dios al ver a Jesús en la calle ver a Jesús al vecino que tiene ahí al frente de la banca Jesús su hermano reconocerlo y amarlo que es difícil pero es una oportunidad para acercarse y ser como Dios como Jesús recuerdo en este momento lo que le pasó a la madre Teresa de Calcuta la madre Teresa de Calcuta pasó 16 años siendo profesora en un colegio ya religiosa como estas muchachas entonces la madre Teresa de Calcuta iba un día hacia el tren y en el tren para ese tiempo había una estratificación una clasificación de posturas sociales ¿cómo se llama aquí? estratos sociales ¿no? entonces viene en un primer vagón segundo vagón tercera primera segunda clase y entonces pues obviamente los religiosos estaban en la alta clase y antes de entrar a ese vagón había un señor que le decía tengo sed hermana ayúdeme tengo sed y la otra hermanita la hermana Michelle decía no vamos vamos para adentro vamos para adentro que nos va a dejar el tren y la hermana quería quedarse y cuando llegó a su casa y en varios días hasta semana le pasaba en la cabeza tengo sed tengo sed tengo sed hasta que ella recordó que alguien había dicho eso antes de su muerte ¿se acuerdan ustedes? ¿quién lo dijo? Jesús tengo sed y la hermana dijo yo conozco la ley y las obras de misericordia pero están acá pero para que no la dejara el tren y como para no molestar a sus hermanas pues no le dio de beber y entonces interpretan que eso era el llamado dentro del llamado ella dijo aquí no estoy sirviendo me voy y entonces creó este oasis de misericordia para la humanidad que son las hermanas misioneras de la caridad que la sacaron en Nicaragua ¿no? pero eso es harina a otro costal entonces la hermana dijo hasta que no se convirtió y no regresó su corazón a Dios que era el mismo Dios que le estaba hablando ahí no se pudo transformar y no se pudo convertir en verdadera cristiana era fácil quedarse allá con aire acondicionado en un salón dando clases y que le pagaran bueno y bien rico pero después que se salió de la congregación y fundó la otra era en la calle con los enfermos y lisiados para calmar la sed y ahorita se convirtió en un oasis ¿sabes cómo termina el evangelio de hoy que escuchamos? Jesús le pregunta ¿cuál de estos entonces los tres ejemplos que le puse es el prójimo? doctor de la ley dice respondiendo excelente y bien como todo dice el que tuvo compasión entonces Jesús me dice a mí y nos dice a cada uno de nosotros vayan ustedes y hagan lo mismo ese es el compromiso de la palabra de Dios por eso son pocos los cristianos porque la palabra de Dios nos invita a entrar en movimiento no va a que quedarnos ahí rascándonos los ombligos ven cuando voy a la misa y después ayude no ve anda y haz tú lo mismo la invitación que nos hace el Señor que el Señor nos inspire siempre a mover nuestro corazón a la misericordia y a su compasión amén con la seguridad de saber de que Jesús nos invita a amarle y a seguirle profesamos nuestra fe diciendo creo en Dios Padre Todopoderoso creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor Nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos el perdón de los pecados en la resurrección de la carne hermanos elevemos nuestras oraciones al Padre quien sabe que nos sentimos débiles ante las dificultades que el mundo nos presenta digamos danos a tu fortaleza Señor por el Papa los obispos y sacerdotes de Venezuela para que sean fieles transmisores de la fe a su feligresía roguemos al Señor por los niños y sus padres para que todas las familias sean una iglesia doméstica donde se bendiga al Señor a través del buen ejemplo roguemos al Señor por los jóvenes para que el Señor les conceda un gran amor a la Eucaristía y con su testimonio sean el fermento para lograr los cambios que la iglesia necesita roguemos al Señor danos de tu fortaleza Señor por los que están disfrutando del periodo vacacional para que en este tiempo de relax descubran en su interior la voz de Dios que les llama roguemos al Señor por los enfermos y los ancianos los niños y todos aquellos que sufren con mayor intensidad los efectos de las temperaturas roguemos al Señor danos de tu fortaleza Señor por todos los misioneros enviados a predicar la palabra de Dios para que su trabajo dé fruto y ese fruto perdure roguemos al Señor danos de tu fortaleza Señor escucha Padre de bondad de todas las intenciones que están en lo más profundo de nuestro corazón acógelas en tu infinita misericordia por Jesucristo nuestro Señor con el panel vino que presentamos ante el altar del Señor presentamos también nuestras vidas y nuestras ofrendas a veces a veces Pregunto por qué tú y sólo me respondes porque quiero es un misterio grande que nos llame así tal como somos a tu encuentro entonces redescubro una verdad mi vida nuestra vida es un tesoro se trata entonces sólo de ofrecerte con todo nuestro amor eso que somos que te daré que te daremos si todo 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 es tu regalo te ofreceré te ofreceremos esto esto que somos esto que soy eso te doy que te daré que te daremos si todo todo es tu regalo te ofreceré te ofreceremos esto que somos eso que soy eso te doy oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso mira bondadosamente Señor las ofrendas de tu iglesia suplicante conviértelas en alimento espiritual que ayude a crecer en santidad a tus fieles por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad de justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por Cristo Señor nuestro quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida sacerdocio real nación consagrada pueblo de su propiedad para que trasladados de las tinieblas a tu luz admirable proclamemos ante el mundo tus maravillas por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el señor el cielo y la tierra están llenos de ti osana osana los ángeles cantan osana 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 cantemos a dios bendito es cristo que viene en el nombre del señor osana 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 los ángeles cantan osana 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 cantemos a dios santo eres en verdad el señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe si pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y cáliz de salvación te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco con nuestro obispo Mario su obispo auxiliar Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Rosa Emilia Rosa Victoria Mireia y Luis y todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así como María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 Como creemos en la palabra de Dios podemos decir con confianza la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea el grande venga a nosotros a tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos sufren y líbranos de todos los males Señor y concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Señor Jesucristo a todos Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con todos ustedes cantamos el Cordero de Dios que quitas que quitas el pecado ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros Cordero 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 de Dios que quitas que quitas el pecado ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros Cordero 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 de Dios que quitas que quitas el pecado danos 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 la paz y aquí está el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa una palabra hora tuya basará para cenar de Dios un saludo un saludo de Dios y el pecado y el pecado Gracias. Gracias. Nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios va a estar. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios va a estar. Amén. 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 Sanifícame, cuerpo de Cristo. Sálvame, sangre de Cristo. Embriágame, agua del costado de Cristo. Lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme y dentro de tus llagas escóndete. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme. La hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Y le damos gracias al Señor por permitirnos compartir el pan de su palabra y el pan de la Eucaristía. Por llamarnos a la fe, por llamarnos a la santidad, por hacernos entender que no vivimos solos en este mundo. Nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos reconocernos como hermanos, para así tener la paz universal que tanto necesitamos. Le damos gracias al Señor también por los beneficios, por su providencia divina que llega día tras día a nuestras vidas. Por el calor de hogar, los alimentos, por esto y por muchas cosas más. Decimos gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Oremos. Te suplicamos, Señor, que esta Eucaristía que hemos recibido nos ayude a amarte más y a servirte mejor cada día por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Responso final por nuestros hermanos difuntos. Concédele, Señor, su eterno descanso. Concédele, Señor, su eterno descanso. Concédele, Señor, su eterno descanso. Que el alma de todos los fieles difuntos, de manera especial a quienes hemos encomendado en esta Eucaristía, por la infinita misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. El Señor esté con ustedes. Concéis. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A hacer lo que nos invita el Evangelio de hoy, podemos ir en paz. Concéis. Que todos pasen una buena semana en el Señor. Amén. Amén. Me quedé sin vos, con qué cantar. Y mi alma vacía, dormida se queda. Y pensé para mí, me pondré en tus manos, manos de madre, me dejaré en su amor. Y tú, María, hazme música de Dios. Y tú, María, anima tú las puertas de mi alma. Aleluya. Amén. 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 Amén.